El economista José Adán Aguerri no se explica el por qué la reforma a la ley 977 contra el lavado dinero y el terrorismo involucra al ejército de Nicaragua en la supervisión al sistema financiero nacional, haciéndolo parte de una comisión de trabajo. Es decir, están militarizando una situación que no existe, por lo menos conocido por parte nuestra, en la región no es parte del ejército de este sistema, de este tipo de consejos. Entonces aquí básicamente en vez de buscar cómo sean parte de este sistema órganos que están relacionados directamente con este tipo de acciones y seguimientos, que podría ser, por ejemplo, en otros países están los colegios de contadores, en otros países está hasta el propio, el mismo Banco Central. Aquí lo que hacen es incluir al ejército y militarizan en ese sentido esta situación. Por otro lado, Aguerri cuestionó la reforma al Banco Produzcamos, pues según él, las autoridades buscan flexibilizar mecanismos de control de la entidad, alegando supuesta protección ante el lavado de dinero. Están quitándole la obligación al Banco Produzcamos de tener que cumplir con una serie de controles que se establecen cuando se crean fideicomisos en los bancos. En este caso en el Banco Produzcamos, lo que están haciendo es quitando ese control y están retrocediendo en el caso de ellos a que no tengan que cumplir con los controles que tiene la superintendencia, que de alguna manera son parte exigida de las leyes contra el lavado de dinero. Entonces, vos ves cómo bajo la excusa de la protección del lavado de dinero, bajo la razón, pues, de que esto lo estás haciendo para combatir el lavado de dinero, por un lado, en el caso de un banco que es manejado por ellos, están reduciendo ese nivel de control y lo están abriendo a que pueda suceder lo contrario de lo que se quiere combatir, y por el otro lado, en este tipo de reformas están militarizando y lo cual no es correcto. Marcos Medina, Noticias 12.